en fin, es que ya no esta ya para ir a la puerta voy a ir a tu ya está 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 no no me empujo aca 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 con la equipo y ya no estoy en suerte porque si no, no estoy en suerte si no, no estoy en suerte y no estoy en suerte y ya no estoy en suerte 5 o 5 team damage again bots, choice modificante y custom games hide and seek, defuse 1 HP, only snipers knife, a gun, kick negraje cutit zai kick in 2020 ma statane only snipers until you have 1 HP only snipers until you have 1 HP mmh, convine a que este ya hasta ya sea la spawns yaza No sé cómo se... Existir No me da 1v1 Abía asteo a dar 1v1 Conecte, chieste Până, no sé, de rap Idea es que no me siento de nuevo Y esto me da desavantaje Enorme cuando me joc con gente Y ahora cuando me bat Faptul que no me siento Me desavantaje Super... Muy bien Me ubicó un tiempo de armaz Y me llamé P90 No sé, no sé No sé, no sé, no sé Me llamé P90 Y me lo agarré Y luego me lo agarré No sé, no sé Entré Ok ¿Qué? Sí. ¿No hay que prende una nueva caña? ¿No? 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 ¿No ayudas a ese mejor? ¿No ayudas a ese mejor? ¿No? ¿No? ¿No ayudas a ser mejor? ¿Cuál es mejor? ¿No ayudas a ser mejor? ¿No ayudas a ser mejor? No se va a pasar a nadie. No se va a pasar a nadie. Tero Vino a aici Entra aici Se va a pasar a esta Se va a pasar a esta A esta va a pasar a esta Para que se va a pasar No, 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 no. Ahí ya se mueve en el saso, ¿no? Voy a estar un tipo de sobrantes de este ciclo. Voy a ir a construir. Sobrantes. Me puse a la gala. No puedo ir a la gala. Pero... Y me puse a la gala. No puedo ir a la gala. No puedo ir a la gala. Se hace 50% de empat y me puse a la gala. No tengo ganas. Añbe, añbe. Ya, ya en estos dos bombringos. y 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 a esta, bá, daca pica a esta, si mă no, ni si gana zine, si daca-mi pică gana zi, sau fața de astea eu no o se mai juc la nachispinu niciodatá, niciodatá en viața, pentru că gana asta aratá gen, si oricum nu se vede, que doar andai cu gana, dar un pic nu se vede, si așa, mănúși ne-anfitani să am, gen mănúși din anstea, cuțit, digă, aug, îmi mai folosesc, ăsta nu prea, m-aș mai vrea sub 0 ăsta, pentru că nu îmi folosesc, și n-are ăsta, sniper, nu, ăsta nu prea, îmi folosesc, e un sniper mai începător, uite ăsta ar fi ok, că îmi folosesc, și ăsta, dar am deja pe acam, deci, un cuțiți au niște mănúși și mi-ar plice ce mai mult, sincer, un cuțiți au niște mănúși, e tot ce aș vrea, dați, snag și subscribe, bă, bă, luați-vă, mă mulțumesc, și ne vedem la următoarea aviatoane, pa, pa!